¡Hola, mujercitas! ¿Cómo están, chicas? Oigan, veo que ya se me adelantaron. Justamente era lo que yo les iba a preguntar, que si ya liberaron los pagos de la beca de aprovechamiento en la orden de pago de Santander. Porque muchas ya me estaban diciendo que ya este... ¿Cómo se llama? Que se las estaban negando, que esa hoja no servía y que no sé qué. Pero aquí, por lo que veo, es que ya pueden ir a cobrar su dinero de Santander. ¿Ok? Ya sería, no sé si mañana abran o el día lunes. Este no me deja escuchar. Para que... Más bien, no me deja hablar. Para que ustedes vayan a cobrar su dinerito. ¿Ok, chicas? Ya me están diciendo que los depósitos llegaron primero y las órdenes de pago ya están siendo liberadas poco a poquito. ¿Vale, mujercitas? ¡Cállese! Diles, becho, becho. Diles, becho, becho. Apenas está aprendiendo a decir sus cositas. Pero sí, le hacen bien fuerte. Entonces, mujercitas, así está la onda. Espérenme tantito. Y bueno, era todo lo que quería decirles. Ya que me desgreñaron y toda la cosa, mujercitas. Vayan por su dinerito y con mucho cuidadito, ¿vale? Para la beca de aprovechamiento. Y estén al pendiente porque se vienen más becas, más convocatorias y muchísimas cosas más. Están lo de los desayunos. Se está riendo. Está lo de los desayunos que yo les había dicho. Diles, becho, becho. Pecho, becho, diles. Mujercitas, becho, becho. Les mando un becho. Y bueno, mujercitas, era todo lo que quería decirles. Ya después de la... Ya después de la deschongada que me dio este perico. Pero era lo que quería comentarles. Porque sí estaban en duda de que no sabían si ya iban o no iban por su beca. Ya después de la deschongada que me dio este perico.